¡Hey, un momento! ¿Habéis visto la Balloon World Cup? Hace unos días, Ibai y Piqué presentaron el campeonato mundial de globos con una media de 499.890 espectadores en Twitch. Fue una puta pasada. No sé si lo habrás visto, pero creo que es muy necesario que hablemos del tema porque para mí ha sido uno de los eventos más grandes del momento. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar del tema porque me parece una puta locura que se pueda reunir a tantas personas alrededor de un campeonato de globos. Pero creo que no es solo el hecho de que sea un campeonato de globos. Realmente estamos viendo un cambio en el consumo, en la forma de consumir. La televisión ya no es lo que era. Twitch está creciendo. Ibai está marcando un antes y un después, al menos, en la comunidad española de entretenimiento. Y se está... es que está haciendo lo que quiere. Y lo está haciendo francamente bien. Al final, si lo analizamos desde el punto de vista del marketing, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque al final está apelando a las emociones. Todo alrededor del propio campeonato son emociones. Y te genera una nostalgia. Al menos a mí yo lo estaba viendo mientras lo estaba viendo. Era como... me encanta. Si me paro a analizar todas las emociones que sentí a lo largo de ese campeonato y de ese evento, aparte de reírme y de pasármelo bien por el simple hecho de que, bueno, la forma de comentarlo y la forma de traerlo era bastante graciosa, me quedé asombrado por el hecho de cómo se puede conseguir esto y qué maravilla. Qué maravilla vivir en este tiempo en el que son posibles cosas como esta. Que de una tontería tan grande como el simple hecho de decir, oye, pues podemos hacer un campeonato de globos. Llegue a este nivel encima con patrocinadores. Porque no nos engañemos. Todo el mundo ha aprovechado el tirón que ha tenido Ibai para intentar sacar tajada. Que obviamente es lo que tienen que hacer. Al final, si lo analizamos desde el punto de vista del marketing, como bien he dicho, es... ¿Dónde está la atención? La atención está en Ibai. La atención está ahora mismo en el campeonato de globos. Hay que aprovecharlo. Pero es justamente lo que quiero decir. Cuando hay gente que le tiene odio a algo, que dice, no, esto es una niñería, esto no. Muchas veces, y al menos es como yo lo estoy analizando, muchas veces esa tontería acaba teniendo mucho éxito. Y ahora mismo han abierto una puerta para que se empiecen a hacer cosas aún más locas. Entre el evento de boxeo que hicieron, el pádel, ahora esto y con piqué. Me alegro de que esto quede grabado porque os voy a decir una cosa. Esto es el principio y esto va a seguir adelante y habrá más cosas como esta. Habrá más eventos locos y habrá más locuras. Se han asociado dos grandes que tienen ideas revolucionarias y ya os digo yo que esto no ha hecho más que empezar. Y la verdad es que me emociona y me ilusiona mucho ver a dónde estamos yendo. Ver que ahora no todo tiene que ser algo serio, tiene que ser... No, ahora podemos hacer lo que sea. Y a mí eso también me da esperanza porque es como, pues yo también puedo hacer lo que yo quiera. Y al final lo que nos ha traído internet con todo esto es esa libertad de sentarnos frente a una cámara y hacer absolutamente lo que queramos. Nos podemos grabar en nuestra habitación, podemos hacer tiktoks, podemos crear un evento tonto, pero grabarlo y retransmitirlo. Y aunque tengamos pocos suscriptores ya podemos empezar, si nos gusta, a hacer lo que queramos. Y eso es la maravilla de YouTube, esa es la maravilla de Twitch. No creo que tengamos que hacer lo que hace Ibai porque al final Ibai es Ibai. Pero lo que me gusta de todo esto es que nos da esperanza en que ninguna idea es demasiado estúpida. Y a mí la verdad es que todo esto me parece una idea genial. A mí nunca se me habría ocurrido hacer un campeonato de globos. Pero les aplaudo y me parece una idea cojonuda. Pero es que además me parece increíble que hayan osado llevarlo a cabo. Que hayan seguido, que hayan contactado con patrocinadores, que hayan contactado con Yoigo, con Mentos, con Volkswagen y que les patrocinaran. Que hayan conseguido todo eso de una idea que sale de la nada. Y eso al final a mí personalmente me da alas. Los que me conocéis sabéis que yo siempre le doy vueltas a las cosas y siempre estoy pensando en nuevas posibilidades, nuevos proyectos, nuevas cositas. Y llevo un tiempo con unas ideas en la cabeza de conceptos chulos y de cosas que no me atreví a sacar porque digo, es que no tiene lugar aquí, pero es que lo voy a hacer. Y yo no voy a tener los patrocinadores de Ibai. Para mí es muy complicado, pero no sabéis las ganas y la ilusión que me hace. Y ver esas cosas a mí me ilusiona. Entonces a mí me despierta esa emoción. Pero a otras personas le traen nostalgia, a otras personas le traen de diversión simplemente. Pero al final, ¿qué es un buen marketing? ¿Por qué funcionan las cosas? Porque te generan emociones, porque ahora mismo la gente va y ve lo que quiere, porque puede ver lo que quiere. Porque si yo quiero ponerme el Steam de Ibai me lo pongo, porque si quiero irme a Netflix me lo pongo. Ahora Ibai es competidor de Netflix. De hecho, Ibai es embajador de Amazon Prime. Por algo será. Entonces YouTube para mí es una maravilla porque nos permite hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero de verdad que creo que en los próximos años veremos un cambio drástico en cómo funciona el entretenimiento. En cómo la gente consume contenido tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitch, como en YouTube. Y a lo mejor sale una nueva plataforma. Que se come a Twitch y se come a YouTube. Pero el poder está en los consumidores y en los creadores. Y ahora tú puedes hacer lo que tú quieras. Otra cosa es que puedas vivir de ello. Yo no estoy diciendo que ahora mismo te pongas a hacer un contenido muy loco y vayas a ser millonario. Como, no, te estoy diciendo que ahora puedes hacer lo que tú quieres. Y si estabas esperando una señal para lanzarte y hacer cosas, esta es la señal. Ponte ya a hacer cosas. Grábate, lanza tu marca personal, lanza tu proyecto. No tiene por qué ser audiovisual. Puede ser otra cosa, una empresa, algo que tengas. Si estabas pensando en hacerlo, hazlo. ¿Por qué no? ¿Qué más da lo que pese la gente? El perfeccionismo lleva muy mal su nombre. Yo llevo sufriendo de eso años y he decidido mandarlo a la mierda. Manda la mierda al perfeccionismo porque es un veneno que te corroe por dentro y no te deja hacer nada. Lo bueno de las redes sociales, lo bueno también cuando no tienes seguidores que puedes probar, es que puedes probar cosas nuevas, puedes lanzarte, puedes hacer, mira, un concepto nuevo, hacer un vídeo, un gameplay, hacer un tal... Porque tampoco tienes una comunidad muy grande y tienes margen de mejora. Es mejor lanzarte e ir mejorando y puliendo las cositas a medida que vas avanzando que estar siempre pensando, podría hacerlo mejor, podría hacerlo mejor, hasta que no esté perfecto no lo lanzo y al final no haces nada. Y lo digo por experiencia porque yo durante mucho tiempo he estado sufriendo de eso y por eso muchos de los proyectos o muchas de las cosas que quería hacer no las he hecho. Así que si te apetece grabarte en tu habitación bailando o diciendo tonterías a la cámara o haciendo cualquier cosa, hazlo. Probablemente no sea el mejor vídeo de YouTube, pero ¿a quién le importa? ¿Te lo has pasado bien haciéndolo? Es lo importante, disfruta. Que la vida es muy corta, coño. Venga, a hacer cosas. Espero que te haya gustado el vídeo. La verdad es que yo tenía muchas ganas de hablar del tema porque para mí ha sido una maravilla y yo me lo he pasado genial viéndolo. Y ya sabes, si tienes ahora un proyecto en la cabeza, es el momento de lanzarlo. Te mando muchos besitos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!